Hola amigos, yo soy Luis y esto es Solo4Players, hoy seguimos con Dragon Age Inquisition y hoy vamos a seguir avanzando un poquito en la historia principal, vamos a empezar gente Vamos a ir primero a la mesa de guerra porque después de la misión que hicimos en el velo y después de haber acabado con los guardas grises, bueno, haber absorbido a los guardas grises hay conversaciones importantes que tenemos que tener con nuestros consejeros así que vamos para allá y a ver qué decidimos que hay que hacer ahora vamos, de hecho nuestra misión principal ahora mismo es hablar con los consejeros así que vamos para allá, que han pasado muchas cosas, nos hemos enterado de muchas cosas y a ver es hora de planear el próximo ataque vale y hemos quitado un montón de demonios a Corefius, puede ser un buen momento para atacarle vale, ok, entonces esperemos que haya desertores o sea, puede que algunos de los que siguen a Corefius digan hostias, que esto va mal, me piro seguro que sí, serán blancos más fáciles vamos a decir el uno, esperemos que haya desertores está en la espersura Corecari, vale le tenemos en retirada los mantendremos ahí, yo creo que habría que aprovechar y atacarles, ¿no? no será difícil encontrarlos, es hora de acabar con ellos voy a decir el 3, venga está buscando alguna otra manera de conseguir pasar al velo algún ritual extraño o alguna cosa hombre, Morrigan esta conoce perfectamente la espersura Corecari porque ha vivido allí, ha nacido allí seguid, por favor busca poder siempre buscan poder los malos a ver, me lo va a enseñar pues venga, vamos un eluvian es enorme, eh o sea, que solo hay muy pocos eluvians y está buscando uno que hay en en Corecari, vale es hermoso ¿cómo lo hicisteis? ¿habéis traído esto aquí? voy a decir uno es hermoso es hermoso en su camino yo encontré legendas de un templo elven dentro de los árboles no atentado se pareció tan peligroso de acercarse y así me volví a otro lado para encontrar mi premio si Corecari se volvió hacia el centro podría suceder donde me fallo vale, ¿qué podría hacer Corecari con un eluvian? es la pregunta ahora ¿qué hace? ¿qué hace? ¡BOOM! una pregunta más apropiada sería ¿dónde llega? es un portal pues venga nos vamos de viaje a ver estamos en un sitio muy raro hay un montón de portales si este lugar llegó a tener algún nombre se olvidó hace mucho está todo lleno de portales o sea, desde aquí pues ir a cualquier lado la encrucijada todos los eluvians llevan a este punto y luego te metes en cualquier otro eluvian y apareces en otro lado ¿podría venirme bien? es increíble ¿corremos peligro? vamos a preguntar esto no corremos peligro no corremos peligro inmediato solo ruines o sea, que tenían un sistema de portales los elfos para viajar vale vamos a preguntar a ver ¿cómo lo habéis encontrado? abrir desde este lado ¿cómo lo habéis encontrado? es una maga muy poderosa ¿qué significa eso? o sea, hay como zonas tipo velo pero no es el velo son como zonas como otra dimensión se fue a un refugio para criar a su hijo vale y hay algunos que se pueden abrir desde este lado desde esta zona con una llave se pueden abrir ¿y tenéis una llave? gran pregunta cada eluvian es distinto cada eluvian tiene una llave diferente vale y Corifius quiere esto obviamente ¿sirve en parar? bueno, vamos a preguntar esto, uno esto no es el velo pero está muy cerca es como otra zona parecía el velo pero cerca del velo ok pues ya sabemos el plan o sea, el plan siempre es ir al velo físicamente muy bien pues acabamos de descubrir una zona nueva del universo empieza el multiverso de Dragon Age vale pues tenemos una eluvian aquí en Sky Hall eso también puede hacer que Corifius quiera venir a por él si hacemos que la gente se entere si hacemos que Corifius se entere de que tenemos un eluvian y además rompemos el eluvian que hay en la espesura Corcari lo único que podré hacer para viajar al velo de manera física será venir a por este a por este eluvian y le tendré entonces habrá una batalla aquí brutal y ya está ganamos bien ya voy a coger plantitas vale pues vamos a volver a la mesa de guerra y a ver que hacemos porque no está claro cuál es el plan a ver se supone que el plan es ir a la espesura Corcari y y atacar a Corifius o a sus fuerzas básicamente de alguna manera vuelve a la sala del consejo para confirmar el plan de ataque viene Morrigan y todo a ver tenemos un puntito para repartirnos ya tengo prácticamente todo lo que quería tener así que ya es cuestión de coger cositas guays sin más esta está bastante bien verdadero coraje te da un 10% a toda la defensa de todo el grupo está muy bien esta lo de coger diagramas de mago pícaro y guerrero me parece un poco a mi esto no me mola verdadero coraje a ver secretos esta también está bastante bien porque nos puede ofrecer objetos bastante interesantes dentro de conexiones la lista breve los mercaderes ansiosos por ganarse el favor de la inquisición presentarán ofertas especiales para objetos raros del inventario si con esto creo que los mercaderes si no estoy equivocado esta creo que lo que hacía era que los mercaderes te ofrecían cosas raras objetos que pueden ser guapos objetos morados básicamente esto puede estar bastante bien para encontrar objetos chulos pero que hay que pagarlos hay que comprarlos también me puedo coger esta entrenamiento exclusivo me dan un punto es como subir un nivel para Eric y ya está un nivel más interesante si esas tres yo creo un nivel más para Eric coger objetos chulos o sea que los mercaderes me den objetos chulos o un 10% de defensa para todo el grupo esas tres son las mejores para mi verdadero coraje si pues no se que decirte no se creo que voy a coger un punto más y ya está un punto más para Eric y listo está bien esto venga entrenamiento exclusivo aplicar ahora listo y a ver teníamos por aquí gente trabajando o que buscar un patrocinador para los do para que ah vale lo de Josephing a ver que ha pasado hemos ganado 60 de influencia a ver mi querida Lineth mirieron cuando regresaron del conclave el estallero esta absurda guerra entre apóstoles me han dicho que la inquisición te entregara esta carta y por fin podré estar tranquilo desde que terminó el conclave amor mío quédate en la capital hasta que yo pueda ir siempre tuyo el Eric pues no se si hubiéramos conseguido patrocinador para los do para que supongo que si la otra misión que era la de romper el contrato ya no existe con lo cual yo supongo que si que está hecho proteger a Valgamor de los engendros tenebrosos Valgamor será un sitio entiendo han invadido la ciudad de Valgamor ignoro que desean estas repugnantes bestias pero suplican ayuda aquí hay que enviar a Kulen ¿no? enviamos a los guardas grises ok es una opción se hace raro ver una ciudad amenazada por engendros antes de enviar nuestras fuerzas sugiero que investiguemos si puede estar bien investigar también o enviamos a Josephine la marquesa Efiloch tiene otros aliados puede pedir su ayuda y así usaremos a los guardas cuando hay una verdadera emergencia a ver yo en principio enviaría a los guardas pero es cierto que es un poco raro el problema de enviar a los guardas es que en realidad quiero enviar a Kulen a una expedición de estas de las profundidades entonces no quiero utilizar la carta de Kulen prefiero utilizar la de Leliana aquí quizás venga vamos a enviar aquí a Leliana enviamos a Kulen a investigar alianzas con el corazón a ver que es esto el conflicto entre los nobles de la capital orlesiana ha llegado a un punto crítico Lady Richelieu ha estado ocupada fomentando un matrimonio concertado para solidificar las posiciones de los jugadores actuales vale esto no sé muy bien de qué va a haber pero tiene pinta que hay que enviar a Josephine esto es una moneda el matrimonio de los dos jóvenes podría ser suficiente si otras inversiones animarán a Lord de Srosier a retirarse bueno hay una disputa de nobles movidas entre nobles vamos a enviar a Josephine y ya está no me quiero ni enterar de qué va esto Josephine te enviamos para allá haz lo que puedas y ahora a Kulen lo voy a enviar a la expedición de el mapa de expediciones el que está en el descenso pero espera primero tenemos que hablar ¿no? se supone que tenemos que hablar ah pues no hemos hablado bueno da igual nos vamos al mapa del descenso que quiero enviar a Kulen ahora volvemos creo que ya le habíamos enviado tenemos que recoger las ganancias o sea aquí tiene que haber un premio de abismo aquí ves argentita 25 buenísimo esto esto es muy bueno aceptar informe y podríamos enviarle otra vez pero quiero enviar esto que es recolección de mineral un túnel que ha abierto la inquisición ha revelado una cueva de la que hundan recursos minerales sí a ver aquí podríamos coger más argentita que está muy bien vale pero quiero ver que me dan aquí empatrullada por el bastión de los puros vamos a enviar a Kulen una demostración de fuerza dejará claro que los sabritol no pueden hacer lo que quieran igual ganamos influencia o algo así no sé no sé lo que vamos a ganar 25 argentitas muy tocho o sea esta expedición es muy buena la cacería de cretales que me dio no me acuerdo la enviamos fue la primera que enviamos creo que me dieron dinero no sé lo que me dieron no me acuerdo lo tengo que repasar en los vídeos pues es tan buen premio los 25 de argentita que voy a tener a Kulen permanentemente en expediciones de la profundidad o sea en la mesa de guerra solo voy a enviar a Kulen alguna cosa salvo que sea el único que puede ir si no no lo envío si no envío a cualquier otro a ver nuestra misión principal ahora mismo es volver a la sala del consejo para confirmar el ataque esto de confirmar el ataque no sé si es ya directamente ir a atacar pero bueno en caso aún así vamos a ir aunque sea ya directamente ir a atacar pero espera antes de hacer eso es que tenemos una misión de trono de estas de juzgar vamos a hacerlo del trono que no sé a quién tengo que juzgar pero venga me encantan me encantan estas misiones el que estaba con los guardas grises este es un tevinterano o sea uno del imperio de Tevinter que es leal a Corefius te tiene que cargárselo y ya está o sea un asunto triste y serio ¿debo solucionarlo? bueno será rápido voy a mostrarme en plan profesional por decirlo así un asunto triste y serio no tienes autoridad para juzgarme pues puede que no pero sí que tengo autoridad para cortarte la cabeza me acaba de llamar patético he servido a un dios vivo es un puñetero fanático o sea le importa una mierda que le matemos moriría por mi espada encerrando y perder la llave es que para qué le voy a encerrar entregarlo a los guardas pero espera vamos a ver a ver los guardas que van a hacer matarlo a ellos ¿no? o sea básicamente encerrarlo no me parece buena idea o sea o me lo cargo yo o se lo doy a los guardas pero encerrarlo ¿para qué? o sea ¿qué sentido tiene encerrarlo? es un puñetero fanático no va a cambiar de opinión no tiene sentido encerrarlo y es un peligro además porque alguien podría liberarlo y tendríamos un enemigo más entonces y con la que ha liado que la ha liado pardísima engañando a todos los guardas grises para que se invocasen demonios la ha liado gordísima este tío que morir seguro lo que no sé es si entregarle a los guardas o matarle yo creo que lo voy a matar yo queda más es decir si le vas a condenar a muerte pues tío ya te lo cargas tú nada de delegar moriría por mi espada he ganado apoyo con algunos vale pues aquí está la ejecución pero si yo no uso espada yo uso una maza bueno da igual oye la espada esa mola mucho a la mierda si es que todo esto acaba siempre igual que le corten la cabeza siempre acaba igual todas las cosas del trono acaban igual hay que tenemos otra misión de sentarse aquí así pues venga tenemos un 2x1 gente a ver a ver a quien juzgamos ahora otro de los dolores de cabeza constante de diamantina serrú es una guarda veterana de la orden vale ojo esto es una guarda degolló a otro para atar a un demonio ella no lo niega es una guarda que se descarrió se ha rendido no solicita piedad quiere la justicia del hacha del verdugo no es una no es petición fácil de hacer voy a decir la 1 asesine a otro de la orden esa sangre me mancha más de lo que nunca podría mancharme la ruina al menos esta se arrepiente no es como el otro está tremendamente arrepentido vale entonces a ver que hacemos bueno tenemos una opción guay de estrellita que siempre son las que me gustan que Andraste te perdone y me parece que creo que es lo que voy a decir pero vamos a ver las otras por mirarlas entonces humillación pública humillación pública enviarla a los caminos no es una mala opción es en plan la has liado vale pues para redimirte vete a los caminos revienta todo lo que puedas hasta que te es básicamente condenarla a muerte pero es una muerte honorable que no sé si se merece una muerte honorable también te diré o sea porque la ha liado también bien sabes esto es una muerte honorable encerradla arrojad la llave no encerradla es que encerradla no quiero algo definitivo no juzgaré a una guarda esto es como también enviárselo a los guardas a ver voy a decir esto yo creo que Andraste te perdone es que que Andraste te perdone que 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 significa es decir que que hacemos con ella físicamente está muy bien decirle que Andraste te perdone pero no sé pero no sé lo que lo que realmente vamos a hacer si digo esto a ver me inclino por decir caminos de las profundidades pero como esto es una un mensaje especial voy a decir esto solas lo desaprobo creo que le hemos perdonado la vida ah si si le hemos perdonado directamente perdonada uff pues no sé si era buena idea lo de perdonarla eh no ahí creo que la he cagado no no quería perdonarla tenía que haberla enviado a las profundidades pero bueno ya nada es que no estaba seguro de si era eso vale de si decir eso implicaba perdonarla o no tenemos una nueva operación debido a esto bueno vamos a lanzar el consejo y a ver que hacemos vamos se supone que están ya trabajando los consejeros mira informe Elena ya ha terminado su su misión podemos enviarla a otra cosa Elena ¿qué estás haciendo? a investigar lo de Balcamore el origen de los ataques de los engendros una nueva operación de la mesa de guerra nuestros exploradores han investigado los supuestos ataques esperando que no fosen más que un truco o un error en realidad si eran engendros y mataron a muchos ciudadanos antes de que los guardas interviniesen ha corrido mucha sangre pero los guardas han cumplido su misión vale ok o sea hemos defendido el sitio pero ahora hay que acabar con el origen vale ¿desenmascarar a aquellos allén de los mares? apoyar a Casandra no se puede de momento oye ¿dónde está la misión esta nueva que nos acaban de dar? de hacer las buenas obras aquí juicio las buenas obras de Serruth la anexión de Kirwall ¿anexión de Kirwall? hostia a ver la peor parte de la rebelión de los magos ha quedado atrás sin embargo todavía andan sueltos los magos que lo empezaron todo los que destruyeron la capilla en Kirwall es decir Anders Anders es el que la lió a parda bueno a ver esto que es tenemos una oportunidad de beneficiarnos de esto Aveline personaje del Dragon Age 2 que era la capitana de la guarda se doblegará ante nuestra abrumadora fuerza o sea que ahora mismo Aveline es la jefa de la ciudad si instauramos a Sebastián como vizconde y con agentes de la inquisición como consejeros evitaremos que cause más daños o sea que podríamos convencer a Aveline de que trabaje para nosotros básicamente gracias a la influencia de Sebastián Bael que es un tío que me cae mal pero bueno es un noble que podemos utilizar que me caía mal en la partida Dragon Age 2 vale en esta partida en teoría es de los nuestros así que la resistencia de la ciudad me ha mostrado su oposición olvidan que solo hago esto por el bien de la ciudad el príncipe desea vengarse de cualquiera que haya amparado a Anders la capitana de la guardia Aveline lidera la resistencia de Kirwold con nuestra ayuda puede quebrar la voluntad de Sebastián y enviarlo de vuelta a refugio celeste si enviamos a Kulen aquí nos ponemos de parte de Aveline y a Sebastián que le den por saco si enviamos a Leliana nos unimos a Sebastián le nombramos Vizconde y hacemos que Aveline pierda poder básicamente machacamos a Aveline y nos ponemos de parte de Sebastián si nos unimos si hacemos esto de Josephine tenemos las ramificaciones diplomáticas digamos al principio que la inquisición carece de efectivos disponibles tras la destrucción de refugio esto es ponernos de lado y decir mira mataros entre vosotros y hacer lo que os dé la gana ahora básicamente hay una guerra entre Aveline y Sebastián están ahí en guerra para ver quién se hace con el control de la ciudad y podemos o no hacer nada enviando a Josephine o ponernos de parte de uno de los dos a ver por el Dragon Age 2 a mí me caía mil veces mejor Aveline que Sebastián pero mucho mejor entonces me dan ganas de enviar a Kulen por otro lado Sebastián es el príncipe de refugio celeste no sé tío es que me parecería me parecería muy triste que con todo lo que hemos ayudado a Aveline en el Dragon Age 2 luego en el Dragon Age 3 le metamos una puñalada trapera y acabemos con ella y nos la quitemos de en medio tengo ya por puro amor a los personajes quiero ponerme de parte de Aveline aquí quiero enviar a Kulen por amor a los personajes del Dragon Age 2 y Sebastián es que me cae mal si de claro aquí voy a enviar a Kulen cuando termine su expedición en las profundidades a ver juicio las buenas obras de Serruth esta es la que acabamos de perdonar la vida Serruth parece haberse tomado a pecho vuestro perdón y ha encontrado su lugar con los incondicionales de la capilla ha solicitado recursos para llevar la palabra del Hacedor a zonas en las que otros mensajeros pueden correr peligro vale pues mira al final igual ha estado bien perdonarle la vida vale la compasión que me habéis demostrado me ha inspirado para actuar en vuestro nombre puedo llevar la palabra del Hacedor a esos lugares en los que está ausente ok quizá podría recibir falsa información de los peligros que hay en esos lugares si tendría tiempo para oír ella misma la palabra madre mía Leliana o sea después de perdonarle la vida enviar a Leliana implica engañar a Ruth para que vaya a un sitio y la maten me parece lo más ruin que hay o sea esto no lo voy a hacer seguro me parece tremendamente rastrero si está decidida facilitémosle los medios para hacerlo en el peor de los casos se sacrificará por nosotros en un rincón olvidado vale a ver esto es más razonable y Josephine su suicidio no es de ninguna manera hablar por Andraste o la Inquisición a otra manera es decirle que no que no la permitimos irse ahí a matarse por ahí o sea lo que quiere es suicidarse básicamente quiere irse a un sitio súper peligroso y suicidarse entonces o se lo prohibimos o se lo facilitamos o le decimos bueno venga te doy cosas y ya veremos lo que pasa también quiero enviar a Coolen aquí yo creo yo creo que aquí a Coolen esto de prohibírselo tampoco si se quiere suicidar a ver no está mal pensado tampoco prohibírselo lo de Leliana seguro que no pero bueno no sé no voy a enviar a nadie de momento ya veremos a ver a dónde envío a Leliana que siempre la quiere es que el problema de Leliana es que quiere solucionar las cosas de manera muy chunga y yo no quiero hacerlo así vale entonces no sé a dónde enviarla el origen bueno esto puede ser bueno para Leliana encontrar el origen de los ataques en géneros tenebrosos la ruina es muchas cosas pero no es sutil mis exploradores pueden seguir el rastro de la corrupción hasta el origen vale esto sí está bien vamos a enviar a Leliana aquí ok y entonces ahora se supone que tenemos que hablar de confirmar el ataque pero no sé dónde se confirma el ataque aquí claro lo que ha traído el orgullo 40 puntos de poder la inquisición es ahora una fuerza notable reúne a los soldados y avanza con el ejército del inquisidor cadas hasta la espesura arbórea vale esto es la siguiente misión principal nivel de 16 a 19 no hay problema estamos en el 21 va a ser hasta fácil así que vamos yo creo que vamos para acá directamente vamos a empezar ya la misión principal venga sí seleccionar Corifius podría cruzar por el velo en carne y hueso el inquisitor puede atestar que estos artefactos todavía funcionan si uno sabe cómo usarlos ¿qué pasa cuando Corifius entra el fe? buena pregunta ¿qué pasa si entra? ¿qué pasa si entra? conseguirá el poder de un dios vale eso no es bueno eso hay que evitarlo yo lo que me pregunto después de todo esto a ver si Corifius puede entrar en el velo físicamente y allí conseguir el poder de un dios ¿por qué yo que puedo entrar ahora mismo físicamente en el velo no puedo conseguir el poder de un dios y ya está quitamos a Corifius y me pongo yo y además lo que quería hacer era eso convertirme en un dios lo puedo hacer puedo ser el nuevo Corifius no sé por qué no me dejan a ver otro motivo para detenerlo no podemos permitirlo no vivirá para intentarlo no vivirá para intentarlo hay que acabar con él si vale vale si enviamos exploradores ahora podemos poner a mucha gente a ver trabajad en equipo aconsejo evitar el pánico escuchad mi plan me voy a poner en plan líder tío en plan boss escuchad mi plan joder parece un planazo tío parecía que sabía de lo que estaba hablando y todo vale ya están todos bien ahí cumpliendo mis órdenes alguna orden más inquisidor estoy orgulloso de vosotros esto va a doler Corifius se lo tiene merecido voy a decir la 3 recuerda lo que Corifius ha hecho mientras planeas cada perro cada desgracia cada muerte déjalo aprender lo que significa ser enemigo de la Inquisición vamos discursito motivado mola lo que ha traído el orgullo vale vamos para allá confirmar 40 puntos ojo me quedo ya con 46 puntos nada más pero bueno vamos a la misión principal gente y vamos con el Dream Team por supuesto Barry Vivian y Solas confirmar vamos a la caza de Corifius y mientras vamos a jugar un poquito al Risk y a las cartas también un poquito de póker viene bien tenemos ejércitos orlesianos tenemos templarios tenemos guardas grises tenemos fereldenos tenemos espías tenemos de todo tío tenemos un pedazo de ejército de la hostia los cuernos de Leliana ahí están les quedamos los campamentos a Corifius para retrasarles está funcionando vamos vamos tenemos un buen ejército gente gente los templarios los templarios caen mejor en nuestros aceros muy bien muy bien muy bien pues ten cuidado tan simple como eso no te contengas no te contengas les tenemos les tenemos contra las cuerdas un nombre más directo a que se refieren a que igual me invocan a mi yo no soy el hacedor no puedo ni pensar en ello hagamos algo de una vez voy a decir el 3 el templo el templo de Mithal eso es una diosa élfica que es un lugar de adoración fuera de la legenda si Corifius lo busca entonces el eluvio que lo covete está dentro pum hostia tienen cañones espesura arbórea lo que ha traído el orgullo Corifius está reuniendo tropas en la espesura arbórea donde un templo escondido guarda una rica élfica conocida como el eluvian vale misión tocha por cierto habíamos ganado un punto más para Eric con lo de la ventaja de la inquisición aquí tengo un puntito para gastar vamos a ponérnoslo de aquí ya no quiero nada contra golpe no lo voy a coger la mejora de línea de arena tampoco de aquí podría coger alguna cosa vale o sea hay algunas pasivas aquí que están bien bonus de guardia máxima 25 esto está muy bien por ejemplo está muy bien realmente daño de vuelta el 50% de los ataques cuerpo a cuerpo que me hagan lo devuelvo no está mal tampoco y guardaespaldas tampoco está mal para proteger al grupo pero me había planteado el coger esto la cadena de agarre es que la cadena de agarre es útil contra arqueros que están ahí muy lejos y tal les pillas les enganchas le traes para acá y así ya luego les metes el remolino está muy bien esta vale es útil o sea no es que esté muy rota ni nada pero es muy útil sería cogerme dos puntitos uno y luego esta cadenas por días para coger un área esta es bastante útil por aquí creo que voy a pasar golpe de puñadura paso la duda es esa si cogerme más cosas de vanguardia de pasivas que en definitiva mejoran mi defensa que es que ya es muy alta prefiero coger por utilidad prefiero coger el gancho no es imprescindible ni nada pero está bien corazón de tormenta a ver esto cuatro corazones de tormenta esto es metal de grado tres es mejor la argentita pero vamos que no está mal es un metal de grado tres vamos a coger todo lo que podamos ostras bendición arbórea esto es de las plantas más raras que necesito un huevo de esto además para mejorar las funciones no notáis la magia crepitando pues la verdad es que no no noto magia crepitando más bendición arbórea tío y hemos adquirido semillas importante las semillas porque necesito un montonazo de bendición arbórea corazón de tormenta vale seis es que aquí los luteos son goz cualquier planta mineral me viene super bien más bendición arbórea yo es que paso de la guerra tío me dedico a coger plantas está muy bien esto argentita también joder macho es que aquí es todo material de mucho nivel ostras que ha pasado what que ha pasado no sé ha pasado algo extraño como que me he caído o algo así alcanza el primer cerco es nuestra misión ahora mismo más corazones de tormenta por aquí estoy forrando que también te digo no sé si me van a servir de mucho pero bueno bueno me he cogido una pila de bendiciones arbóreas brutal bueno pues venga ya he luteado toda esta zona hay que lutearla bien como habéis visto en las vueltas que he estado dando hay muchísimo luteo aquí de plantitas y minerales y viene muy bien pillarlo así que ya vamos para adelante como mola esto tío aquí hay enemigos ya veo puntitos rojos horror templario nivel 19 joder pues no está mal vamos a por ello pina pimba y pimba venga vamos a provocarles para que vengan a por mí y un torbellino vale te acabo el maná vamos a poner este que queda aquí pimba reventado y subió a nivel 22 perfecto gano otro puntito vamos a cogernos la mejora del de la cadena de agarre directamente prefiero esto que coge en área por si hay más de uno que quiero atraer para atraerlos a todos pues venga seguimos vamos por aquí a ver hay un puente ahí ahí ya veo templarios rojos ahí está corecios ah no tirador templario rojo templario rojo caballero templario rojo y un tirador vale vamos a por ese grupito de ahí la gran cascada la gran cascada de golpes que se va a llevar este mira y le tiramos al suelo además pima oh sí aquí no me he caído yo por hacer idiota venid a por mí espera voy a echar templario rojo voy a echar una muerte y vamos a hacer un corrido aquí y me lo me he quedado sin maná mierda el maná bueno da igual eso me ha reventado da igual y el arqueroso lo han cargado mis compañeros perfecto bueno le saco tres niveles vale que es bastante ellos tienen nivel 19 y yo 22 ya oye esto está bastante plagado de asqueros enemigos bueno gente pues vamos a dejar aquí el capítulo ya estamos llegando aquí bueno a ver hemos llegado al primer punto pero luego está el segundo punto y tal esto va a tardar un rato y ya lo dejamos para el próximo día y a ver si nos encontramos con Corifius y a ver si acabamos con él ya veremos lo que pasa no quiero hacer spoilers dadle un like si os ha gustado suscríos al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao y Gracias por ver el video.